muy buenas bueno pues dicen que no hay dos sin tres y aquí estamos de nuevo con otro meme bueno aquí ya se ha fundido todo porque ahora se trata de pepe y dos de acuerdo aquí tenemos toge y pepe unidos a alguien se le ha ocurrido pues mezclarlos y aquí tenemos enlace para comprar para contactar para iniciar no sé qué porque no se puede iniciar nada si os fijáis en una almohadilla y eso quiere decir que no va a ningún sitio y aquí lo que tenemos son dos ventanitas muy graciosas aquí tenemos esto con algún meme y cero tags cuando un céntimo 4.2 con 100% de meme vale y aquí tenéis las comunidades que la podemos ver aquí también y de acuerdo aquí tenéis 1500 seguidores acaba de unirse acaban de empezar de hecho bueno lo hemos visto en un vídeo anterior fijaos lo que lo que está subiendo y como veis día 22 es decir hace nada si lo ponemos en 15 minutos pues ahí veis empezó el 21 a las 23 15 vale empezaron ahí a meter caña parece que eso que va a subir pero bueno fijaos en los velones esto es ya hacia abajo de ventas que es normal lo que suele pasar en todo este tipo de proyectos pero llevo un 67% ahora mismo que iba por el 100 seguramente cuando cuando estaba aquí no hay mucha información igual que antes tenemos la web que no nos dice gran cosa vale tenemos este twitter que bueno pues veis que tiene poco sólo está siguiendo a seis personas habría que ver ahora vamos a ver a quién sigue de acuerdo que igual nos da información aquí tenéis que ya es trending 2 en textur pero yo creo que eso tampoco es tan tan difícil de manipular compras bien fuerte y ya está la cantidad parece bajita por lo menos y si está más ajustada y bueno aquí tenéis un poco dos millones paneles de volumen 500 holders contrato al que no se ha renunciado digamos quemado el lp bueno pues ahí se ha sido destacado en bloomberg pero bueno en bloomberg pagando cualquier cosa destacada y si maneja un poco de dinero lo puede hacer muy muy fácil y muy rápido vale eso no no quita no quita nada bueno aquí tenéis gente hablando de ellos aquí tenéis a adam shelton a saber quién es este personaje y seguro que alguno lo conocéis y poco más si es que no hay más información sólo esto que ha empezado ahí a moverse y que empieza ya bueno pues algunas ventas pero que supongo que todavía le quedará tiempo para para recuperar y subir hasta que bueno pues bueno ahí le está costando ya mira que la mecha cada vez se hace más larga la vela más corta así que mucho cuidado porque no es un proyecto en el que yo ya entraría directamente nada más espero que os haya gustado el vídeo tampoco hay tanta información y nos vemos en el próximo chao